Cuando el árbitro pita empieza el partido Voy a jugar solo porque estoy fuera del alumno Árbitro, ¿puedes pitarlo? Árbitro, ¿puedes pitar? Bueno, el árbitro tiene pequeños retrasos Ah, estaba re perdido, ¿viste? Comienza el partido Se la lleva el pibe Di María contra el Pabart Se la lleva Di María Di María que va Ahí está, Di María Esperá, espera, espera Pido Pabart, pido Pabart La jugada valió, señor Pabart La jugada valió, señor Pabart El árbitro dice, sí El árbitro dice, sí Más, el árbitro dice, valió la jugada Saca del medio el pibe Cuando el árbitro pite Se reanudará el partido Se reanudará el partido Él le encuentra todos a cero Le hace una maridita Le toca para atrás Hace el taco Le hace para acá Ole, se la lleva el pibe Se la lleva Ahí está Para atrás, para atrás, para atrás No, mentira Para atrás Ole, ole Fuera, fuera, fuera Corner Señoras y señores Corner Arbitro, cuando usted diga ¡Olimpico! Ahí está, ¿no? La pelota es que pesa un montón Cuando el árbitro pide Serrano al juego Trago el chino Ahí está ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! Estuvo cerca la pelota Va para acá Le toca hacia atrás La hace para acá Ole, dice el pibe Va a ir para acá Pero no Se la juega A una persona ¡Ay, ay, ay! Se pinchó la pelota Señoras y señores Cuando el árbitro pide Se reanuda el juego Lo marca Maidana Maidana se la lleva Se la lleva Pablo Pérez Pablo Pérez que va La recupera Maidana Maidana, ahí está ¡Oh! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Maidana! ¡El topoñillo, señores y señores! ¡Ah, no, anger! Está gordo el personaje Porque tiene una escopeta Y está ¡Le quedó el rebote! ¡Difícil que entre afuera! ¡No, qué malo es de aquí! Árbitro Cuando se pide ¡Espera! ¡Espera que venga! ¡El delantero! ¡Error en la salida de Armani! ¡Aprovechó, pavón! ¡Ya, uno! Árbitro Por favor ¡Ey, claro que es lo limpio que me lo digas! ¡No! ¡No! ¡Gol de contra al pibe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se equivocó el pibe! ¡La tiró! El árbitro desapareció No sé si se murió O se convirtió en player Se la llevó a la contra Ahí está Así la rodeado A la rodeado Ahora los penales Los penales con el dirigido Yo te tiro con el dirigido Y vos lo tenés que atajar Dale Los penales Ahí va el primer penal Ahí está Tiro el pin Va para acá Y está Gol 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 Por abajo La cambio de lado Afuera Vení Cuando yo te diga Saltá Saltá Se rompe el estadio Los jugadores Deciden cagarse A picotazo En vez de a piña Se cagan a piña Los jugadores Hay uno que tiene Una manguera En los bomberos Porque hubo mucho Quilombo Vení Dale Vení 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 Salta Esperá Un poquito más alto Más alto Más alto Más alto Vení Vení Está subiendo No rompaste Acá Salta 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 Sí No Me quedo Y tuve vida Muy cerca Boludo Salta 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 Gracias.